Diversos estudios documentan que trabajar de pie durante más de 10 horas representa una sobrecarga poco natural para las extremidades inferiores que puede derivar en problemas de salud como fatiga, dolor en la espalda y cintura, trastornos venosos, músculos esqueléticos, contracturas y afecciones articulares. Por fortuna, hoy surgen nuevas tecnologías cuya orientación implica reducir los riesgos laborales y mejorar las condiciones físicas requeridas a los trabajadores en relación con las herramientas, los equipos y las máquinas. Precisamente para aportar una solución al trabajo erguido y ofrecer confort y reducir efectos perjudiciales en la salud, el investigador del IPN Juan Alfonso Beltrán Fernández planeó y logró un dispositivo mecánico optimizado para reducir la fatiga laboral. El dispositivo de aluminio consta de dos estructuras tipo bastón constituidas por diferentes eslabones ensamblados, los cuales semejan piernas provistas de pernos en las articulaciones para generar el movimiento de flexión. El tamaño se puede adaptar de acuerdo con la estatura del usuario mediante un ajuste de telescopio. La parte inferior que soporta el centro de gravedad en la punta tiene gomas antiderrapantes para evitar deslizamientos. Así las cosas cuando el usuario se incorpora, el dispositivo maquinalmente adopta la posición erguida del mismo modo como cuando uno se levanta de la posición en cuclillas al estar sentado. Evidentemente el dispositivo antifatiga está profundamente orientado a reducir los trastornos músculo-esqueléticos que sufren los trabajadores por mantenerse en pie muchas horas. El objetivo básico consiste en trasladar parte del esfuerzo que realiza el operador de unos músculos a otros más preparados físicamente para soportarlo. Aporta relajamiento y alivia la tensión muscular generada por la postura vertical. Así contribuye a reducir la fatiga laboral y mejora la salud ocupacional. Con este aparato mecánico los empleados podrán contar con intervalos de descanso. Ya se busca patentar esta tecnología biomecánica y transferirla a la empresa transformadora de metales que va a fabricarlo masivamente para ponerlo en el mercado.